Prepara tus mejores estrategias y a tu operador favorito, porque el fin de semana del 18 al 21 de noviembre, podrás inflar tu nivel con un evento de experiencia doble dentro de Rainbow Six Siege. Celebrando calentando motores para la próxima llegada de la nueva temporada Operation Solar Wraith, que viene con mapa nuevo, actualizaciones épicas y una nueva agente defensora directo de Colombia. Por lo que hoy te enseñaré a sacarle el juego meta a este evento de experiencia doble, resolviendo la duda. ¿Qué modo de juego deja más puntos de experiencia? Soy Shuberdu y esto es Ubisoft Meta. Por si nunca has jugado Rainbow Six Siege, este es el juego táctico de la época. En donde tendrás que adentrarte a una zona contra enemigos en combates 5 contra 5. Puedes elegir entre más de 55 operadores, ofensivos o defensivos. Cada uno con un modo de juego y dispositivos diferentes para crear una estrategia y complementarse en el campo de batalla. Y con la noticia de que ahora tendremos juego y progresión cruzada, ya no tienes excusa para no armar las partidas con tus amigos. Y ahora sí, a lo que vinimos. El evento de experiencia doble. Si queremos inflar nuestro nivel y aprovechar al máximo este evento, ¿qué modo de juego nos da más experiencia en menos tiempo? ¡Comprobémoslo! Primero entraremos a una partida rápida y jugaremos una partida express. Vemos cómo si ganamos la partida, nos podemos llevar 3.300 puntos de experiencia. Obvio depende de cuántas bajas hagas y si tu equipo gana la partida. Y con experiencia doble, esto nos daría un total de 6.600 puntos de experiencia. Ahora pasamos a un combate a muerte por equipos. En esta partida no importa cuántas veces nos eliminen. Es buenísima para afinar nuestra puntería y prepararnos para el modo competitivo. Juguemos una partida express. Tome en cuenta que dependerá de cuántas eliminaciones hagamos en la partida. Y vemos cómo aquí nos llevamos 1.341 puntos de experiencia. Y con experiencia doble sería un total de 2.682 puntos de experiencia. Por lo que jugar partidas rápidas nos garantiza inflar nuestros puntos de experiencia en menos tiempo. Y ahora sí, ya estás listo para inflar tu nivel con el evento de experiencia doble dentro de Rainbow Six Siege. No olvides suscribirte a nuestro canal. Soy Shuberdu y esto fue Ubisoft Meta. No olvides suscribirte a nuestro canal.